Después de presentar la nota de los títulos ganados por el hockey antioqueño en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, hemos recibido comunicaciones que alertan que a los deportistas les quitarán el escenario de competencia. Según el Inder, el hockey sobre patines tiene escenarios en el patinódromo Guillermo León Botero y en la unidad deportiva María Luisa Calle. Para despejar cualquier rumor, quisimos abordar al gerente del Inder para clarificar si el hockey sobre patines sale o se queda en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos. Veamos. Pese a la inconformidad de los practicantes del hockey sobre patines del Coliseo Carlos Mauro Hoyos, la Administración Municipal, con la entrega de la renovada pista panamericana del patinódromo Guillermo León Botero, decidió reasignar el escenario para la práctica de otros deportes. Los espacios deportivos son para todos los deportes, tenemos que ser conscientes que tenemos unos escenarios especiales para esto, como es el María Luisa Calle, como es el Jorge Andrés Botero, ahí se seguirán prestando. El principal inconveniente que argumentan los hockeyistas es el hecho de no tener un escenario cubierto, que permita los entrenamientos en la temporada invernal. Aún así, el director del Inder Medellín argumentó que el escenario será sometido a remodelación para ser habilitado para otras disciplinas. Tenemos varias dificultades con espacios para otros deportes y lo estamos haciendo en el momento que tengamos la decisión y sobre todo la reorganización de este escenario, porque sabemos que tiene dificultades, sabemos que hay que meterle una mano, cuando lo tengamos listo ya le damos la asignación adecuada. En el caso del hockey, es un escenario que se prestó mientras que se organizaba el otro. Por ahora el Coliseo Carlos Mauro Hoyos seguirá siendo utilizado para el hockey sobre patín, pues aún no se han destinado las partidas para las reparaciones. Antioquia, con el club patín Sport, se coronó el pasado fin de semana campeón en Amarramas, en la séptima parada nacional.